¿Los ecosistemas naturales y la biodiversidad? ¿Un recurso económico? Ecotendencias Cosmocaixa. En Cosmocaixa te invitamos a reflexionar sobre la diversidad desde su vertiente ecológica y económica. Una gran fuente de recursos, la biodiversidad. Del griego bio, vida, y del latín diversitas diversitatis, diversidad. Entendemos por diversidad biológica la variabilidad entre especies y la diversidad genética, así como la gran cantidad de ecosistemas derivados de la interacción de las especies con su medio físico. Hasta el momento han sido descritos unos dos millones de distintos seres vivos y se calcula que existen por descubrir como mínimo cinco millones más. El medio natural es patrimonio de todos, con un alto valor natural, pero también cultural. Es un espacio en el que nos relacionamos y fortalecemos nuestros vínculos sociales. Es la base de nuestro bienestar como especie, así como la fuente de los llamados servicios ecosistémicos, que incluyen muchas funciones y comprenden multitud de beneficios a corto, medio y largo plazo. Permite la vida y facilita el hábitat a los seres vivos. Es un gran reservorio de diversidad genética. De él obtenemos medicamentos, nuevos alimentos, dependemos de la biodiversidad para conseguir bienes de uso directo. Como el abastecimiento de agua, de madera, de alimentos, de materias primas, nos ayuda a controlar y gestionar los recursos de nuestro planeta, así como hacerlo habitable, mediante la regulación del clima, la calidad del aire o la prevención de catástrofes. El concepto de biodiversidad no es importante solo desde un punto de vista biológico y ecológico, sino que es fundamental también para la economía. La mitad de ella se encuentra asociada a la biodiversidad. En el año 1997 se realizó una primera estimación y se valoró en 33.000 millones de dólares al año. Una especie altamente depredadora. Los humanos ejercemos, sobre todo en las últimas décadas, una fuerte presión sobre el medio, alterando y desgastando considerablemente sus ciclos naturales, lo cual implica un coste asociado muy elevado. Desde el año 1970 las especies animales se han visto reducidas en un 30% de media. En los últimos 10 años se han perdido 5,2 millones de hectáreas forestales cada año. Además de la afectación en la calidad y supervivencia de la biodiversidad, la presión del hombre se traduce en desequilibrios mundiales que ponen en riesgo poblaciones vulnerables, principalmente en países pobres. Sobre explotación y uso insostenible de recursos, pérdida o degradación de hábitats, extinción de especies, especies invasoras, cambio climático, contaminación. En todo el mundo existen muchos puntos calientes, regiones biogeográficas terrestres en función del número de endemismos y el grado de amenaza sobre la biodiversidad. Existen 21.286 especies amenazadas. En la cuenca mediterránea se encuentran en peligro de extinción especies como el lince ibérico, el quebrantahuesos o la flor de nieve. ¿Somos conscientes de que al perder un elemento de la biodiversidad, los ecosistemas se agotan, pierden su capacidad de recuperación y sus servicios están amenazados? Protejamos la biodiversidad. Nos creemos con el derecho de utilizar gratuitamente los servicios que nos facilita la naturaleza, pero en la mayoría de espacios naturales existen personas que los cuidan. Tenemos el deber de disfrutar de ellos con responsabilidad y por este motivo, los convenios internacionales establecen medidas para favorecer su conservación. Prohibición, pesticidas, nitratos, protección legal, barreras de acceso, tasas o ticket de entrada. Bancos genéticos. Se ha planteado la posibilidad de poner precio a los servicios ecosistémicos y remunerar a las personas que cuidan de ellos o que prefieren no explotarlos. Es el pago por servicios ambientales. Sin embargo, individualmente cuenta, y mucho, nuestro granito de arena. Conociendo, amando y respetando nuestro entorno, contribuimos a su preservación para las futuras generaciones, como siempre hicieron las comunidades tradicionales, encontrando el equilibrio entre sus recursos y su capacidad de regeneración. La Tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la Tierra. Ecotendencias Cosmocaixa.